Ramón, no sé si es consciente de que ha entrado en la historia del Castellón. Hacía casi 50 años que no se conseguían 6 victorias de forma consecutiva. No, 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 ni idea. Ni idea, pero lo importante es una victoria, lógicamente. Con esto puede ser también una anécdota bonita, pero con eso no te da ningún premio. El premio ya sabemos que te lo ha dado al final. Cuando preparaba el partido se esperaba algo así, un campo así tan pequeño, con un equipo que se sabe manejar en estas circunstancias, y a lo mejor el Castellón le ha costado entrar en el partido precisamente por eso. Correcto. Ellos han manejado mucho mejor todo el juego que ya sabíamos que podía suceder y efectivamente hay que reconocer que en la primera parte han estado mucho mejor que nosotros, más allá de que solamente un par de ocasiones, a los sumo, tres posibilidades de gol, en la que una es otra jugada muy bonita y que hemos podido marcar. Ya la segunda parte ha sido una historia diferente, en la que ellos prácticamente no han tenido la selección de gol, los retos tampoco, se ha tenido alguna ya, güey. Y bueno, ya hemos podido controlar el partido, un campo realmente difícil, que aquí os dije que el Orión ha ganado 2-3, pero lo entiendes. Solo empató, el Alcira solo empató y es un campo difícil y complicado, y que ellos, la primera parte, lo han hecho francamente, hay que felicitar. A Castillo le ha costado mucho manejar en el centro del campo, los jugadores del centro del campo apenas han tenido el balón, en cambio sí que hemos visto una buena asociación de Rubén Negredo y Albert Yagüe, precisamente el gol llega de ahí, bastantes balones bajados de Rubén Negredo y Albert Yagüe, dos futbolistas que se están empezando a entender bien. Sí, bueno, tenemos muchas alternativas, ya lo sabéis. Entonces, a ver, la victoria al final de la base ha sido la jugada de clase y de calidad de ellos, más que el juego ha sido la calidad, creo que el equipo ha ganado por la calidad de los jugadores, evidentemente, porque el juego, luego la segunda parte sí que es cierto que, bueno, los cambios son para algo y que Marca Stix nos ha dado un poco más de equilibrio en el campo, el medio campo se ha hecho mucho más fuerte y ya prácticamente ellos ya les ha costado mucho y ya no han llegado, pero para eso es bueno tener tantos buenos futbolistas, porque puedes utilizar en función de lo que te interese cada domingo. Gallego, que el otro día estuvo impresionante el último partido, pues yo no he jugado porque Juan Raga consideraba de qué tal, a lo mejor la semana que viene es diferente, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que quiero que ellos valoren, ¿no? Gente que se ha quedado fuera, fíjate la plantilla que tenemos, 20 jugadores, 4 jugadores que pueden ser titulares. Bueno, eso es la grandeza de este equipo, pero trabajando con humildad como hemos hecho hoy y sufriendo como hemos sufrido. Y al fin y al cabo, pues eso, y sumando victorias que al fin y al cabo son lo que te van a dar al final, sí. Ese premio que tanto queremos. El premio quizá la clave será esa, saber manejarse tanto en Castalia, como se vio en el partido contra el Muro, o algún campo abierto, jugar más al fútbol, y saber sufrir, porque al final el Castellón en la segunda parte no ha recibido ocasiones clas de gol, que es lo más importante. Efectivamente, lo que decir, en la breve parte sí, ellos han tenido ocasiones para poder hacer algo más, por supuesto, que a veces no, pero en la segunda parte no. A ver, es adaptarte al tipo de partido que consideremos, ¿no? Porque ya lo sabemos que en Castalia vamos a encontrar pocos campos, y en cambio vamos a encontrar más campos. Y eso es la grandeza de un equipo que quiere ser, pues eso, intentar ser campeón, que se tiene que adaptar a todo tipo de circunstancias. Gracias. No, a vosotros. Enhorabuena. Bueno, después del partido de la pasada semana en Castalia, de la victoria por 4-1, ¿qué distinto ha sido el juego de hoy y qué importante saber sufrir y demostrarlo aquí? Sí, creo que al final esta categoría es lo que tiene, que tienes campos de tensión como el nuestro, y luego tienes otros que son más complicados, los que hay que adaptarse, y creo que al final los grandes equipos son los que se adaptan a las circunstancias, ¿no? Nosotros nos hemos adaptado, hemos sabido sufrir, aunque la verdad que, bueno, en la segunda parte creo que no han tenido ocasiones claras y el equipo está sentado y al final ha sumado, que es lo importante, ¿no? Sí, lo importante también es lo que dices, ¿no? No saber sufrir, aprovechar los cambios, la entrada de Marc a stage, y pese a no acabar llegando del todo en la segunda mitad, no haber recibido ocasiones claras, que es lo más importante. Sí, básicamente era mantener el resultado como mínimo, luego empezar a hacer un golpe, porque si no se puede, saber sufrir. El equipo prácticamente la segunda parte no ha sufrido, ha intentado hacer contras, pero bueno, yo creo que el partido está controlado, y ya te digo, adaptarnos a los campos, yo creo que el equipo está en una dinámica muy positiva, tenemos plantilla para que entre uno, entre otro, el equipo sigue dando la talla, somos 22, 23 jugadores que estamos aportando todos, que todos vamos a tener nuestro minuto, y lo que tenemos que poner es lo difícil al míster, y creo que es así que está siendo. Gracias Rubén, enhorabuena. Bueno Marc, después de tanto tiempo lesionado, es importante volver y demostrar esa capacidad táctica para acabar ganando los partidos. Sí, la verdad que muy contento, creo que el equipo hoy ha hecho un gran trabajo, y bueno, en la segunda parte me ha tocado ayudar defensivamente al equipo, porque ellos estaban apretando con balones largos, y la verdad que muy contento, porque el equipo en estos campos es donde se ganan los campeonatos, y el equipo ha sabido sufrir. Don Alcira, como hoy, te hemos visto de pivote defensivo, que es una de las dos posiciones que puedes ocupar, y hemos visto muy cómodo esa posición. Sí, el míster me ha mandado a estar por delante de la defensa, y ayudar en cobertura, para ganas aéreos, que yo he estado buscando mucho, y la verdad que sí, en mi sitio toda la vida, y muy cómodo. ¿No te ha costado apenas incorporarte al partido? Enseguida has empezado la primera jugada, y has cortado una ocasión de peligro, como si llevaras toda la vida jugando con el equipo, y es el tercer partido solamente. Sí, bueno, aunque haya estado parado ahora, los compañeros tienen mucha calidad, y cuando los compañeros tienen mucha calidad, es más fácil adaptarse a todo. Y sí, bueno, esa ocasión, pues bueno, un despeje, ya bola ha tenido, y bueno, una pena que no fuera el 2-0. Gracias.